Saben que te vas a sorprender, a atacar de onda, a sorrojarse, a decir, a chinga, chinga, chinga. A lo mejor pensaba que estuviera un pendejo, pero a lo mejor vas a pensar que soy demasiado inocente, inmaduro, aniñado, mamón, primerizo, pero ya fuera de la gozada, que chingados, te voy a lavar al chile. Mira, es que le he dado tantas vueltas, y la neta es que está cabrona la situación. Sí, güey, lo he pensado y regueté pensado, la verdad. A veces abro la ventana, enredo el jorongo que uso de cortina, veo los árboles de enfrente enverdeciéndose, el cielo percudido de polución, la resolar insoportable cacheteando la banqueta, la vecina, metiche de enfrente, y pienso en ti, ¿sabes? Cuando era niña una vez le pregunté a mi abuelita qué era el sexo. ¡Cochinada! Me contestó. Entonces toqué la novela de María Mercedes hace cochinadas ahí con el Carlos Columbo. Que solo hace cochinadas con la persona que usted quiere. Ya cuando esté grande hace sus cochinadas. Ahorita todavía no está muy chavalito, todavía no le toca. ¡Ay, qué preguntas hace Carlitos! Y bueno, después de pensarlo tan detenidamente, después de considerar los pros, los contras, las posibilidades, el precio a pagar, las noches desoladas, las riñas futuras, el drama, los entrometidos, en fin. He llegado a la absoluta y total conclusión de que ya estoy grandecito y quiero hacer cochinadas con ti. ¡Ja, ja, ja!